Hola que tal amigos como estan, hoy vamos a cocinar unas brochetas de camarón con verduras multicolor los ingredientes que vamos a usar son camarones frescos, cebolla morada, pimientos de colores un poco de cebollin, un diente de ajo, sal, un poco de aceite de olivo y por ultimo un poco de pimienta lo que vamos a hacer ahora es pelar nuestros camarones para empezar a cortar nuestros vegetales ahora lo que vamos a hacer con nuestros camarones es quitarle el caparazón, quitarle sus patas cuidadosamente y los vamos a ir limpiando para que solamente quede la carne y lo ultimo le vamos a dejar su colita para resaltar un poco mas ya lo que tenemos aqui es un camarón ya pelado, ahora lo que vamos a hacer es tomar un cuchillo y por la parte posterior del camarón lo que vamos a hacer es abrirlo, hacerle un corte y le vamos a quitar su vena para dejarlo mas limpio ya teniendo esto lo que vamos a hacer es con todos nuestros camarones lo mismo a continuación lo que vamos a hacer es con nuestros vegetales vamos a cortarlos en este caso nuestros pimientos lo vamos a cortar en cuadros grandes lo primero que vamos a hacer es cortar en esta parte y vamos a cortar en esta otra parte ya teniendo esto lo que vamos a hacer es cortarlo de esta manera y le vamos a cortar las venas y quitarle las semillas y ya teniendo esto listo lo que vamos a hacer es cortarlo de esta otra forma y cortar nuestros cuadros esto vamos a hacer lo mismo con nuestros demás vegetales para tener cuadros grandes ahora lo que vamos a hacer con nuestra cebolla ahora lo que vamos a hacer con nuestra cebolla va a ser casi lo mismo lo que se va a cortar es a la mitad ya teniendo la mitad de nuestra cebolla vamos a hacer otro corte a la mitad y nuevamente otro corte a la mitad ya tenemos nuestros cuadros grandes para nuestras cebollas vamos a ir usando solamente un poco para todas nuestras brochetas hacemos esto y ya tenemos nuestros cuadros ahora aquí tenemos nuestro ajo lo que vamos a hacer es cortarlo finamente vamos a colocar nuestro ajo firmemente y vamos a cortar láminas delgadas ya que tenemos estas láminas vamos a hacer cortes delgados y de esta manera hacemos otro corte para tenerlo finamente picado esto vamos a hacer con todo nuestro ajo ahora de igual manera vamos a hacer lo mismo con nuestro cebollín lo vamos a cortar a la mitad lo vamos a cortar de esta manera y vamos a cortar de esta otra para sacar finamente nuestro cebollín y ya que teniendo todo esto lo vamos a mezclar en aceite con un poco de pimienta aquí ya tenemos nuestro ajo y cebolla finamente picado lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite agregamos una pizca de pimienta y un poco de sal esto ya va a ser al gusto ya que tenemos todo esto lo vamos a mezclar lo mezclamos perfectamente con una cuchara y esto nos va a servir para untárselo a nuestras brochetas ya que tenemos todos nuestros ingredientes cortados lo que vamos a hacer ahora es primero usar un palillo y vamos a colocárselo vamos a colocar un camarón de esta manera un poco de cebolla después vamos a usar un poco de cebolla vamos a tomar un pimiento y volvemos a hacer lo mismo colocamos nuevamente un camarón de esta manera un poco de cebolla nuevamente un pimiento y hacemos nuevamente lo mismo tomamos nuestro camarón después cebolla y por último el pimiento que nos falta aquí ya tenemos lista nuestra brocheta y es lo que vamos a hacer con todas las demás ya teniendo las brochetas vamos a empezar a tener un sartén para recalentarlo aquí ya tenemos nuestras brochetas lo que vamos a hacer es tomar un tazón y le vamos a ir untando toda nuestra mezcla el aceite y el ajo y ya que lo tengamos nuestras brochetas de esta manera vamos a empezarlas a cocinar en un sartén precalentado lo que vamos a hacer es agregar unas gotas de aceite y ya que esté caliente agregamos nuestras brochetas y estas las vamos a cocinar a fuego bajo para evitar que se sobre cocinen solamente de una parte y queden crudas aquí hay que solamente voltearlos a nuestras brochetas para que se vayan cocinando de forma uniforme y se cocinen perfectamente aquí les vuelvo a mencionar que hay que hacerlo a fuego bajo para que se cocinen perfectamente todos nuestros vegetales y nuestros camarones aquí ya tenemos perfectamente cocinado nuestros ingredientes nuestras brochetas lo que vamos a hacer ahora es emplazar y bueno amigos aquí ya tenemos nuestro platillo listo al final podemos agregarle un poco de limón para darle más sabor ya nuestras brochetas están perfectamente cocinadas y ya las podemos servir bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado si les gustó la receta regalenme un like suscríbanse y nos vemos en el próximo video vamos a ver